¡Buro Jalitos! ¡Buro Jalisco! ¡Y arriba Carlos! Me vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo Me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo Se queda conmigo Porque yo fui Y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque malditas El haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se distraza de pasillo Se distraza de pasillo Sigo siendo tu dueño ¡Buro Jalisco! ¡Buro Jalisco! ¡Buro Jalisco! ¡Buro Jalisco! Lo ingresé ¡Buro Jalisco! Y arriba y arriba Halal arriba Halal Lo turmoil Lo siento por él, pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo, pero no el deseo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo seré el amor de tu vida Aunque mal digas, el haberme conocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se diferenciera demasiado Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Gracias Llegros aplausos para ti